Bueno, y con esto que les cuenta, 22 fechas llenó, 22 shows seguidos en el medio Latin Grammys. O sea, es una cosa increíble porque nosotros también te conocimos cuando recién estabas empezando en todo este mundo y entrevistarte hoy con todos estos logros es como decir, wow, o sea, si uno quiere, lo puede lograr. Y dejame preguntarte, ¿cómo haces para llevar esta agenda tan atareada? Porque cuando yo veía que tenías 22 fechas seguidas en el medio de los Latin Grammys, ¿cómo hace para relajarse en un momento, para descansar o para tener esa energía? ¿Cómo haces? Y es todo un tema. Es todo un tema, la verdad. No, siento que por la carrera también, por cómo surgió todo, porque siento que también fue entenderlo, entender cuál era la situación y pensar, ok, ahora está haciendo así, es hasta que se tranquilice. A todos nos pasó, todo el equipo también vivió muy atareado, muy estresado. Muy presionado, como que el ritmo al que estaba yendo mi carrera, el ritmo al que la gente pedía la música y que se liberó la pandemia de repente fue todo así. Creo que nada, fue una situación muy difícil para todos, muy de golpe todo. Entonces fue nada, entender esa situación, pero la verdad es que sí, que no hubo tiempo para un respiro en muchas ocasiones. Pero bueno, nada, entender también que es trabajo. Obvio, hay que aprovechar el momento. Claro, somos afortunados que estamos viviendo de lo que amamos, nos están pasando cosas increíbles y bueno, ok, tranquila. También me pasó mucho de mi equipo que me decían, tranquila, es el momento, es tu tope y es hasta que se estabilice, se tranquilice. Sí, obviamente, obviamente, porque es desgastante, es desgastante mentalmente también, viste. Pero nada, es entender eso, es entender, por ejemplo, ahora ya está, ¿entendés? Ya está, sacamos un montón de música, hicimos un montón de Grammys, un montón de logros. Claro, descanso, ahora ya estoy yo, tipo, mi equipo también, ahora estás tranquila. ¿Tomas vacaciones? Sí. Ah, sí.